Todos contentos, llegó el fin de semana, cuando la gente descansa del oficio Unos se quedan a descansar en casa, y otros se van a brindar con los amigos Después del yugo nos vamos de pachanga, en mi carcacha levanto a mi preciosa Y derechito nos vamos al ambiente, a gastar suela y a bailar cumbia sabrosa Porque bailando y bailando la cumbia, me fortalezco y me olvido de las penas Y donde arrimo tambores y cumbia, yo soy feliz bailando con mi morena Y la rutina es igual nunca se acaba, primero es el trabajo y después es el bateque En cada fiesta no puede faltar la cumbia, y todo mundo bailando se divierte Después del yugo nos vamos de pachanga, en mi carcacha levanto a mi preciosa Y derechito nos vamos al ambiente, a gastar suela y a bailar cumbia sabrosa Porque bailando y bailando la cumbia, me fortalezco y me olvido de las penas Y donde arrimo tambores y cumbia, yo soy feliz bailando con mi morena Música Música Gracias por ver el video.